Bueno, elegir acá definitivamente no es nada fácil, en estos momentos quiero compartir con ustedes estas papas con proteína que van a encontrar aquí en Market to Fit. Lo decíamos anteriormente, comer saludable no es relacionarlo con verduras o con una comida que no nos guste, no, que delicia poder abrir este paquetico y gustar unas papas que nos alimenten muy bien, además que son muchos los productos que encuentras aquí en Market to Fit. Cambiando un poco de tema, en este mes de marzo y el próximo mes de abril, Gana Gana tiene una fiesta para todos ustedes, teledientes, y quiero que me presten mucha atención de qué se trata. Fiesta ganadora Gana Gana en marzo y abril por cualquier transacción que realices en nuestros puntos. Gana Gana participas diariamente por bonos de 50 mil pesos para redimir en productos de nuestro portafolio con la oportunidad de ganar formularios de chance de mucho dinero. Definitivamente son muchas las opciones de ganar con esta fiesta ganadora de Gana Gana. Fiesta ganadora, ya lo saben, esta es la invitación a través del lente paparazzi para todos ustedes en este mes de marzo y en el próximo mes de abril. Por ahora vamos con un excelente recomendado que tiene nuestra compañera Mayra Ruiz. Hola, hola, ¿qué tal a todos nuestros televidentes del programa de la revista Paparazzi? Hoy me encuentro aquí en uno de los mejores gimnasios de Ibagué, me encuentro en Mac Gym y a mi lado se encuentra uno de los entrenadores personales que trabaja aquí en este gimnasio, Cristian Yara. Cristian, bienvenido al lente de Paparazzi. Muchas gracias por la visita. Bueno, Mac Gym es un gimnasio donde tenemos dos sedes, estamos disponibles, ofrecemos diferentes servicios, entrenamiento personalizado, los orientamos, los asesoramos, además de eso tenemos tienda de suplementación, tienda de equipamiento para gimnasios, para box, ofrecemos todo lo relacionado con el entrenamiento físico y pues estamos disponibles de domingo a domingo, tenemos el placer de atenderlos en dos sedes, tenemos una sede en la 11 con quinta que queda en el centro y esta es la sede 39 con quinta. Bueno, Cristian, estamos como en el piso porque este gimnasio es de tres pisos, estamos como en el piso comercial, ¿qué podemos encontrar aquí en este piso para todas las personas que de pronto estén interesadas, que les guste ejercitarse, ¿qué podemos encontrar acá? Bueno, en este piso manejamos ya lo que es la tienda, tenemos solo suplementos de todas las marcas, marcas nacionales, marcas internacionales, todos son de muy buena calidad, precios muy competitivos, ofrecemos también el equipamiento para gimnasio, todo lo que necesites para el gimnasio o para hogar. ¿Qué horarios manejan como tal? ¿A qué horas puede venir la gente a entrenar? ¿A qué horas cierran el gimnasio? Bueno, nosotros trabajamos de domingo a domingo, el horario de lunes a viernes es 5 de la mañana a 10 de la noche en jornada continua, los sábados trabajamos de 6 a 6 de la tarde, 6 de la mañana a 6 de la tarde, domingos y festivos trabajamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, trabajamos todos los días del año, estamos listos y dispuestos para atenderlos. Bueno Cristian, ahora si nos puedes contar como tal, ¿cuáles son las clases que se ejercen, que se hacen aquí en este gimnasio? Bueno, inicialmente tenemos las instalaciones de gimnasio como tal, que son maquinaria para trabajo de hipertrofia, zona de piernas, glúteos, abdomen, brazos, hombros, en fin, toda la parte del cuerpo, particularmente tenemos una jaula de entrenamiento funcional donde desarrollamos clases grupales, que son clases que realizamos con el fin de innovar, trabajar nuevas formas de entrenamiento y también tenemos clases grupales como cardiorumba, clases de abdomen, glúteos y clases de spinning. Acá todos los entrenadores estamos disponibles para hacer el trabajo personalizado, la diferencia o cuál es la característica del entrenamiento personal, es que yo me dedicaría o el entrenador que decida, se dedicaría una hora o el tiempo necesario para realizar tu rutina de ejercicio, se te orienta el plan de alimentación que es muy importante, se te orienta toda la parte de suplementación y estaremos con un seguimiento mucho más fuerte.